¿Cómo se generan datos sintéticos más realistas de manera muy sorprendente? Los últimos años probablemente es que más allá de los sistemas de recomendación, por ejemplo, que agrupan nuestras preferencias en ciertos grupos de usuarios, podremos generar contenido visual personalizado, individualizado en nuestras preferencias, en nuestros gustos, exclusivo para nosotros. Eso es algo que probablemente veramos en un futuro no muy cercano. Otra de las aplicaciones, por ejemplo, de estos datos sintéticos o de los modelos generativos es que, además de condicionarlos con un texto, los podemos condicionar con datos históricos y serán capaces de generar datos a futuro, es decir, predecir. Y estamos viendo ya que se están estudiando casos de, por ejemplo, predecir en imagen médica la evolución de un cáncer, o predecir en imagen por satélite cómo será el terreno en el futuro de aquí a un año vista, o predecir, por ejemplo, trayectorias en conducción autónoma de objetos que se puedan cruzar delante del robot. Otro de los aspectos, por ejemplo, interesantes de estos modelos generativos es la seguridad y la anonimización. Son capaces de generar nuevos datos y podríamos usarlos para ocultar ciertos datos nuestros sensibles que no queremos exponer, pero sí exponer otro tipo de datos. Eso será interesante en el futuro. En todas estas tecnologías será fundamental el papel que juegue el legislador a nivel de los gobiernos, cómo pondrán límites al uso de estas tecnologías, porque como toda tecnología disruptiva se puede usar para hacer el bien, pero también para hacer el mal, pero también como sociedad en su conjunto, será importante cómo nosotros éticamente nos comportemos con el uso de esta tecnología dentro de la sociedad.